Los 180.000 inmigrantes ilegales con recordes criminales, ordenados a deporte de nuestro país, están hoy en día, libre para asociar a ciudadanos pacíficos. Fue una de sus banderas de campaña. Donald Trump utilizó los casos de mexicanos indocumentados presos en Estados Unidos para justificar la construcción del muro fronterizo. La absolución ayer del mexicano José Inés García Zárate del asesinato de Kate Stanley en San Francisco en el 2015 desató la furia de Donald Trump. En Twitter calificó el veredicto del jurado de San Francisco de vergonzoso. Y revivió su frase más conocida. Tras la absolución, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, culpó a la política de la ciudad de Santuario. Y Tomás Hoffman, director adjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, prometió que lo van a deportar. José Inés García Zárate había sido deportado cinco veces cuando fue detenido por la muerte de la joven de 32 años. A más de dos años de la tragedia, lo declararon culpable de posesión ilegal de armas. García Zárate confesó haberle disparado accidentalmente mientras ella caminaba con su padre en un muelle de San Francisco. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los símbolos del discurso anti-inmigrante en el Congreso estadounidense, donde nació un proyecto de ley en su nombre, que busca castigar con penas más altas a los indocumentados que regresen a los Estados Unidos tras ser deportados. Para El Financiero Bloomberg, Neldy San Martín.